No hay ruta tan histórica como el Camino del Norte, la primera senda que tomaron los peregrinos desde cualquier rincón de la cristiandad para alcanzar aquel descampado de Iria Flavia, donde el rey Astur, Alfonso II, que fue el primer peregrino, mandó levantar una pequeña iglesia de piedra y barro. De ella nacerían prodigios y el fabuloso románico de piedra de Santiago sería sólo el menor de ellos, porque el mayor prodigio es hacer este camino de la costa, una de las más emocionantes rutas que ha recorrido el hombre, entre la montaña y el mar. El verde de los prados se funde con el azul y en la calima se pierden los sueños. Aunque es este el mejor lugar para volver a encontrarlos, basta entrar en cualquier pequeña aldea marinera y perderse en sus calles o en los ojos de sus gentes para encontrar cualquier cosa que se busque, incluso a uno mismo. De puente a puente, de estrella a estrella, va el ansia peregrino. Lo dice Álvaro Conqueiro para expresar el paroxismo religioso que envolvió a Europa a raíz del descubrimiento del sepulcro y el propio Santiago contribuyó a aumentar su leyenda. Un camino es ante todo una voz, como la de Pío Baroja. El país vasco no guarda grandes monumentos históricos, arquitecturas majestuosas, sorprendentes ni memorias de sucesos de un pasado más o menos sensacional. Su herencia es humilde, pero sutil y penetrante para rendir la admiración de las gentes sensibles y la conserva en el cuadro primitivo que es su paisaje risueño. Escenario adecuado para que brillen las costumbres de una raza que ha conservado durante mucho tiempo el hermetismo ancestral de sus costumbres y de su lenguaje. Se empieza a caminar desde el puente de Santiago de Endaya. No se sigue una estrella, sino la luz de una constelación de flechas amarillas que no nos abandonarán hasta la plaza del Obradoiro. Atravesando Irún se hace camino. Hijo de su calzada real, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, el camino está jalonado por las iglesias de Santa María del Juncal y sobre todo por la protección de la ermita de Santa Elena, en la orilla del Estevenea, afluente del Vidasoa, conocida como Amá Chantalén. Onda Rivia, que puede traducirse al castellano como vado de arena, ha pagado caro su privilegio de ser el acceso más septentrional de la península. Cruentas batallas y el permanente estado de sitio por la ambición que desató en tantos reyes y piratas han sido el precio de su valentía. Su capacidad de defensa y su formidable fortaleza medieval, sustituida durante el reinado de los reyes católicos por la actual muralla, le han valido numerosos títulos. Pero no sólo ha sido fuerte en la guerra, sino también en la paz. Supo ser próspero puerto comercial, desde donde se embarcaban trigo, metales y vino de Castilla y Navarra, con destino a Flandes y otros puertos europeos, y su cofradía de mareantes de San Pedro se cubrió de gloria en la espectacular pesca de la ballena. Pocos lo saben. Pero aquí, en Pasajes de San Juan, nacieron casi a ciencia cierta los personajes de Los Miserables de Víctor Hugo, y es en sus calles donde se inspiró la inmortal obra. Al menos en este lugar vivió, en el número 59 de su calle principal, y en aquel tiempo única, en el año del Señor de 1841, el romántico por excelencia y por lo tanto exiliado de pro. Lo fue dos veces en sus intensos 80 años de vida, y una de ellas la disfrutó aquí. Su intención era inmortalizar el vecino pueblo de Hernani, pero quedó hechizado por pasajes. Charló, comió, bebió, y dicen que se encandiló con Pepa la batelera. Y por ello, todavía se le oye decir. En este lugar magnífico y encantador, como todo cuanto tiene el doble carácter de la alegría y de la grandeza. Este rincón inédito, que es uno de los más bellos rincones que yo haya visto. Pasajes, hay hasta cuatro, pero cada uno es único. En el Pasalla de San Pedro, en la calle que recuerda al mismo santo, está la casa natal del almirante Blas de Lezo, aquel valiente marino que iba perdiendo en cada batalla diferentes partes de su cuerpo, sin perder jamás su valor. Entre los combates navales en los que participó, destaca la heroica defensa de los puertos americanos contra la flota británica. Y de aquí es también Francisco Rabanea Cuervo, nada menos que Paco Rabán. Desde el monte Ulía, se domina Pasalla. En el mismo sitio donde hoy se pueden ver pasar las nubes, antaño se veían pasar las ballenas. Un escritor vasco, Isasti, informaba en 1625 que para las pesquerías de las ballenas que pasan a vista de tierra, tienen puesto a un nombre asalariado al cabo de una montaña llamada Ulía. San Sebastián fue el nombre que los peregrinos que iban a Santiago supieron darle a la hermosa Easo u Ollarso, como se llamaba en la antigüedad esta ciudad. San Sebastián fue mártir de Roma y sobre todo patrono de los viajeros. Y tal vez, gracias a él, se pudo transformar la ciudad de pescadores en el esplendor que hoy puede verse, que sin duda comenzó cuando se levantó en su honor un monasterio en el antiguo. Hubo también hostal de peregrinos junto a Lurumea, muralla que resguardaba la vieja puebla, que es hoy la parte vieja, el puerto y fortaleza en el Urgul. Ciudad de reyes es, y a los reyes debe mucho esta ciudad. Un rey, Sancho Garcés III el Mayor, es el primero en hablar de ella, y otro rey y otro Sancho, el apodado Sabio, le concede en 1014 carta Puebla y Fueros, los de Estella. Con ellos llegaron el comercio y el desarrollo económico de la mano de los Gascones. Con el rey Juan II en pleno renacimiento, comienza a construirse el puerto. Pero la gloria de San Sebastián viene de la mano de una reina. La regente María Cristina de Asburgo Lorena pone de moda en el siglo XIX los baños de mar y la ciudad donostiarra. Al casco viejo, a pie de fuerte, se le añade entonces un barrio nuevo a lo largo de la playa de la Concha. Las elegantes acuden aquí en busca de un sol que no queme sus pieles ni sus almas. Y elegancia y alma es lo que Donosti ofrece siempre al viajero. Es Donosti ciudad elegante, pulcra, bella y acogedora. Por demás alegre. Cada verano se celebra la semana grande, pero todas las semanas son grandes en la perla del Cantábrico. Como si el Urumea fuera un afluente lejano del Mississippi y la ciudad una nueva Orleans estilizada, esta es una de las patrias del jazz, o al menos un lugar donde su sonido traspasa el corazón. Y puede haber más estrellas en la alfombra del nuevo Cursal que en el cielo nublado de San Sebastián, y seguro que tantas y hasta mejores que en Hollywood, cuando llega el festival de cine y los placeres del otoño se aproximan. Luego, cuando parece que la temporada de baños toca a su fin, todavía quedan las traineras, el campo de batalla por la bandera más importante del Cantábrico. Y siempre los placeres de la buena cuchara se unirán aquí, a los de la buena crianza, pues San Sebastián no sólo es un lugar para comer y vivir bien, sino sobre todo para soñar mejor. A veces hay que dejar atrás las cosas para echarlas de menos. No dejaremos el camino, pero marcharemos tierra adentro para ver si echamos de menos el mar, o si tanta tierra verde basta, para llenar nuestros ojos y nuestro espíritu. El Oria es un río hermafrodita, pues nace macho y se convierte en ría, y entonces se enamora de Orio, un pueblo pesquero singular. Quizás el único pueblo pesquero que no tiene lo que suele llamarse puerto. Antes de que la ría, que fue río, se convierta en agua de mar en la playa, Orio se dibuja verde y azul, aunque su verdadero color sea el amarillo de su trainera, que le dio fama internacional. Y fama tenía entre los peregrinos el servicio de barcas que les ofrecían gratis, por su buen corazón, los de Orio. Poco se sabe de los orígenes de Zarauz, pero cuando el rey Fernando III el Santo le concede el fuero de San Sebastián, ya era rica población ballenera, pues las despensas reales obligaban a la población a entregarle parte de sus capturas. Pero fue el olor de los perfumes, y no el del aceite de ballena, el que atrajo a la reina Isabel II, cuando lo eligió como lugar de veraneo en el siglo XIX, poniendo de moda su playa y haciéndolo escenario privilegiado de regios amoríos. Guetaria, madre de hijos ilustres, fue patria chica de hombres tan distintos en todo, pero iguales en su fama universal, como Juan Sebastián el Cano, el primer marino que dio la vuelta al mundo y que no ha abandonado del todo su pueblo. Hoy vigila estas costas desde el cuerpo de roca que le creó el escultor Víctor Macho. Y Cristóbal Valenciaga, el más grande modisto de su tiempo, que enseñó a las mujeres francesas y a muchas españolas el arte y el rito de vestir bien. Y otro marino, menos conocido pero heroico, Domingo de Bonechea, que en 1772 salió del Callao con una fragata para cerciorarse de la existencia de la isla de Otejeite, en la lejana Tahití. Hay descreídos que aseguran que la madre de Guetaria es sólo la ballena y su enemigo el arpón, que no por nada pueden verse aún hoy en día en su escudo, recordando cómo nació Guetaria como pueblo de pescadores, azote de cetáceos y dotado de fueros y muralla por el rey Alfonso VIII de Castilla. Zumaya nace en torno al monasterio de Santa María y sin duda fue fundada por los monjes. El interior de una bahía natural, formada en la desembocadura del río Urola, ofreció refugio a los habitantes del valle de Seats, hartos de sufrir los continuos ataques de los piratas y otros maleantes. Fue desde el principio villa fortificada y creció luego a la sombra de una iglesia fortaleza, la de San Pedro, que los acogió cada vez que hubo un peligro. En el siglo XVI, según los historiadores, el barco de pasaje que unía la villa con la ermita de Santiago era una de las fuentes más notables de ingresos de Zumaya. Tan importante era ya el número de peregrinos que iban a Compostela. La ermita siempre ha sido un tesoro para el pueblo, puesto que más tarde se convirtió en estudio de Zuloaga y hoy es museo donde se guardan sus obras y la ingente colección que recopiló a lo largo de su vida. Itziar, a las faldas del monte Anduz, debe su fama a una imagen de la Virgen con el mismo nombre, patrona de marineros, pescadores y peregrinos, cuya belleza se oculta en un santuario construido sobre la vieja iglesia románica. Los mismos pobladores de Itziar fundaron Deba, pueblo ballenero que luego abandonó la pesca como principal sustento para acoger las ferrerías, el comercio de lanas y otras especies que enriquecieron su puerto. En 1355, los labriegos, sometidos a Don Tello, le piden ayuda contra los bandoleros guipuzuanos que asolaban la región y el señor de Vizcaya erige la villa de Marquina para protegerlos con su recinto amurallado. Se llamaba entonces Villa Viciosa de Marquina y fue cuna de linajes medievales tan ilustres como los de Ugarte, Barroeta, Murga o Gaitán de Ayala. Durante la celebración de una santa misa en la iglesia de Santa Lucía de Garay, allá por el año 968, un águila arrancó una calavera del cementerio, la transportó por los aires y la depositó en unas zarzas. El portento dio lugar a otro portento, la colegiata de Cenarruza, que en el camino sigue, erigida para celebrar este hecho considerado señal divina. En Bermeo se cruzan los caminos de los peregrinos que venían por tierra por el antiguo camino de la costa y el de aquellos que llegaban por mar y entraban en la península por este puerto. Se dice que el lugar ya fue usado por los romanos, pero lo cierto es que fue en 1236 cuando don Lope Díaz de Haro fundó la villa con su propio fuero. Desde el principio, el puerto atrajo el comercio de Flandes, de Francia y de Inglaterra. Comerciaban con una de las mercancías más valiosas de la época, la lana castellana, que llegaba desde la meseta por la ruta de Balmaseda. Tanta riqueza y tanto comercio tenía por fuerza que atraer a las más nobles familias. Y en efecto, pronto, muchas alzaron aquí sus torreones, entre ellas los Ercilla, cuyo descendiente, Alonso, sería el autor de La Araucaria, el poema épico nacional de Chile. Con el tiempo, Bermeo se haría famosa por lo diestro de sus pescadores y lo experto de sus científicos y militares. Su puerto es hoy el mayor del País Vasco en pesca de bajura y campeón de las capturas de merluza. A Bermeo le guarda las espaldas el monte Soyube y le mira a los ojos la misteriosa isla de Ízaro. Antiguamente, existía en ella un monasterio con fama de piadoso. Pero no hay regla sin excepción, y la excepción a la virtud de los buenos frailes de Ízaro daría origen a una trágica leyenda. No lejos, otro lugar misterioso y fantástico, San Juan de Gaztelugache. Aparecen pronto las coquetas casas de Mundaka, a escasos tres kilómetros de Bermeo y con la proa hacia Guernica. Es alegría para la vista y olvido de historias más oscuras que suceden tras ponerse el sol entre las brumas de Urdaibay. Urdaibay, reserva de la biosfera desde 1993. Refugio de las aves y de los corazones, reino de la niebla y de la nostalgia. Urdaibay, poema de cielo y nubes, eternidad de lo vivido. Y separados por la ría y por miles de años, dos cumbres del arte de los humanos. Santi Mamiñe, con sus pinturas rupestres que retratan una particular fauna. Y la gran obra de Ibarrola, el bosque de Oma, convertido en un gran lienzo de hojas. GERNIKAKO ARBOLA GERNIKAKO ARBOLA DA BEDE INKATUA GERNIKAKO ARBOLA DA BEDE INKATUA Famoso símbolo de paz y guerra y piedra de toque del orgullo vasco, GERNIKAKO está indisolublemente unida a la tradición foral del país vasco y a la esencia de sus libertades históricas. Y es mucho más que el cuadro de Picasso. En Guernika se mantiene vivo el recuerdo de aquel triste día, lunes 26 de abril de 1937, guerra civil española, cuando el pueblo fue arrasado por las bombas de la Legión Cóndor. Hitler probaba en España sus nuevas armas que luego habían de servirle en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se impresionaría con el horror primero y luego con la belleza del cuadro de Picasso que acabó regresando a España igual que la paz y la democracia. Pero Guernika ya había sido enclave prehistórico, puerto romano y villa fundada en 1366 por el orgulloso conde Don Tello, hermanastro de Pedro I el Cruel, rey de Castilla. Y ya hacía mucho que era Guernika, capital espiritual de los vascos. Allí, desde antaño, se reunían los vizcaínos para elegir a sus señores. Y desde el siglo XV, delante de la casa de juntas, se alzaba el árbol, el viejo roble sagrado. Y luego, por el camino viejo, por el camino real, pasamos bosques, lomas, caseríos e historia para llegar a la ciudad grande, Bilbao. Fue fundada el 15 de junio del año 1300 por Don Diego López de Haro. Y desde que en 1512 se creara el consulado de Bilbao, se convirtió en centro de todas las iniciativas del comercio y la navegación de Vizcaya. Bilbao es grande por su extensión y por sus habitantes, pero lo que la hace verdaderamente grande son su historia y sus recuerdos. Bernardo Achaga habla de su columna vertebral, el nervión. Bilbao es la ría, ese es su centro, el lugar del que parte su respiración. Es la que lleva el mar hasta la ciudad. Cuando te levantas la marea está baja, y cuando te acuestas la marea está alta. Es como si la ciudad estuviera respirando, siempre viva. El mar no está, es una ausencia, pero así tiene más encanto. La ría divide a Bilbao en dos. A la derecha, el casco viejo. A la izquierda, el ensanche. Las siete calles fueron la célula madre de una población protegida por murallas y torres de defensa. Después, los urbanistas trazaron con escuadra y lápiz el ensanche sobre los viejos límites señoriales, terrenos del otro lado del río, que ni siquiera eran Bilbao. Hoy, el viejo ensanche forma el Bilbao moderno. Aquí se asientan las calles más espaciosas, las plazas y jardines más bellos. La ciudad no se crea ni se destruye, solo se transforma y recientemente ha mudado de piel. Y se presenta con cutis renovado y fuerza antigua ante los milenios venideros. El periodista Ander Landaguru dice que la ciudad tiene ahora una luz nueva. El Bilbao que cantó Blas de Otero se alza más allá del aeropuerto de Calatrava, que parece remontar el vuelo. Y de otro edificio que fotografía una época, el Museo de Arte Contemporáneo Guggenheim, en el que el continente es casi más importante que el contenido. Donde un perrito de trébol y florecillas ha sido tan inmortal como una catedral gótica. El Guggenheim, de Frank Ogueri, ha demostrado como un edificio puede cambiar el destino de una ciudad. Con el Atlético y la Amacho de Begoña, Bilbao corre por debajo de Bilbao en su nuevo metro. Y galopa por la superficie con sus nuevos tranvías. Escaparate en marcha de la ciudad nueva y vieja. El Euskalduna Yaureguía es el barco varado en los viejos astilleros. Obra de los arquitectos Federico Soriano y Dolores Palacios. Que sin embargo, navega en una etapa nueva del antiguo camino de Santiago. Que es como decir que navega rumbo a la eternidad. En la catedral de Santiago, donde los primeros turistas europeos. Eran recibidos con tanto agasajo como hoy se recibe en Bilbao al visitante. Se retoma la marcha. La catedral estuvo aquí antes que Bilbao. Hija del camino que cruza la ciudad y la pierde de vista con pena. Hay que llegar a Baracaldo buscando, como el célebre samaniego, la paz de espíritu. Aunque algunos acusan al fabulista de haber llegado huyendo de la Inquisición. Baracaldo era llamado desierto. Porque en el siglo XVIII los carmelitas descalzos fundaron aquí un monasterio. Y para la orden, cada monasterio era un desierto. Aunque comenzó siendo un caserío en la punta de la desembocadura del río Galindo. Pronto florecerían las ferrerías en una comarca de huertas y jardines. El pueblo buscaba su destino y lo encontró en la fábrica de Nuestra Señora del Carmen. Donde comienza la historia de los altos hornos de Vizcaya. Por Sestao, siguió creciendo la industria del hierro y el tesón. La prosperidad comercial se asentó en Portugalete desde antiguo. Caravanas de mulas con lana castellana traían los vellones para ser embarcados en galeones con destino a Inglaterra y Flandes. No hay en el mundo puente colgante más elegante que el de Bilbao. Así presume con la acreditada modestia bilbaína la copla popular al hablar del puente de Vizcaya. Con el que se alcanza Santurzi, Portuaria y Fabril. Y sin perder de vista Guecho, Las Arenas, Neguri y Algorta abiertas al mar y a las modas que vienen de París. La ría ha perdido parte de sus fábricas, pero nada de su encanto. Y sigue siendo la calle mayor de Vizcaya, por donde circula la savia fértil del recuerdo y la sangre arenosa del futuro. Va quedando atrás la noble tierra de los vascones. Pero el camino no tiene tiempo para nostalgias. Ni siquiera cuando atraviese la playa de la arena o musquis, con su castillo de los muñatones, que recuerda las guerras de los banderizos. Ni cuando se alcanza el haya, último pueblo de Vizcaya, se da al alma un respiro de tanta belleza y de tanto caminar. Por verdes colinas y viejas minas, Cantabria toma el relevo del País Vasco. Castro Urdiales es hija del mar y fue puerto desde antiguo. Pues pese a que la romanización de estas tierras fue casi inexistente por la fiera resistencia de los cántabros, los romanos se las arreglaron para fundar aquí un puerto de nombre Flavióbriga. Pero fue sobre todo como salida al mar del reino de Castilla que Castro se convirtió en villa de importancia. Desde que el rey Alfonso VIII le concedió privilegios, creció en el comercio con Flandes, Francia e Inglaterra. Y desde aquí se proveyó de Salazones las mesas monacales, los hospitales y los hogares burgaleses, para que pudiesen, como buenos cristianos, guardar la vigilia de los viernes, aquellos que vivían lejos del mar y del buen pescado. Si Castro le es fiel al mar, el mar siempre le ha sido fiel a Castro. El camino sigue por la costa y por los encinares, las pequeñas calas y los acantilados, donde las doncellas de la niebla, con sus ojos de bruma, acechan. Con su belleza al peregrino, hablándole de las creencias precristianas, que aún viven en algunos caseríos, al abrigo de la canción de una muchacha. Desde Laredo, se fueron las princesas de Castilla a casar con reyes extranjeros, y fue Laredo lo último que vieron de su querida tierra castellana. Y como si Laredo no quisiera ser solo lugar de despedidas, sino también de venturosas llegadas, el 26 de septiembre de 1556, es el hijo de Juana, el emperador Carlos V, quien llega a bordo del navío Espíritu Santo. Pero sigue la rueda de la vida, y Felipe II desembarcará aquí, más tarde, tras presidir en Flandes, las exequias de su padre. Porque Laredo, aunque nacido de un modesto asentamiento prehistórico, que creció luego al amparo del monasterio de San Martín, siempre estuvo destinado a la fama internacional. En 1960, fue elegida por los reyes del celuloide, verdadera dinastía reinante en el siglo XX, para el rodaje de El Coloso de Rodas. A partir de este momento, fue imparable el aflujo de los turistas franceses, que sustituyeron a los antiguos peregrinos. Laredo, conserva su pátina de pueblo de camino, y la iglesia de Santa María y el Arrabal, dan cuenta de los días soleados, y olvidan los lluviosos, mientras la playa de la Salvé, acoge a todos con benevolencia misericordiosa. Colindres, villa señorial, acogió en estas aguas de la Ría de la Son, a los astilleros reales, de los que saldrían tantos barcos para las escuadras, barcos que surcarían tantos mares. Y en la cercana treto, aún se conserva una casa con el nombre de Madame, en recuerdo de Bárbara Blomber, amante de Carlos V, y madre del Jeromín de las novelas. Su tumba no está lejos. La madre del héroe de Lepanto, don Juan de Austria, al que Felipe II envidió siempre la belleza y el carisma, duerme para siempre en medio de una alta marisma, en un altozano cubierto por un encinar que mira a Santoña, en el monasterio franciscano de Monteano, más allá de los afanes y de los siglos. Santoña, puerto romano, es hija del mar, como tantas poblaciones de la costa, pero hija predilecta. Por causa de su inmejorable situación, siempre fue objeto de la codicia de los señores de la guerra. Desde la de la independencia a otras guerras, innumerables fueron las hazañas de sus hijos por tierra, pero sobre todo por mar. Aquí nació el gran cartógrafo Juan de la Cosa, que tras acompañar a Colón, realizó el primer mapamundi donde aparece América, y gracias a quien el mundo fue un poco más redondo. ¡Gracias! 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 De la marisma de Santoña, salen las anades reales a vigilar los fuertes de San Martín y San Carlos, para esperar a un enemigo que ya no llegará. Les recibe, en cambio, la iglesia de Nuestra Señora del Puerto y la bondad del Monte Buciero, que protege aves y hombres de la mar y de los vientos. No se sabe, a ciencia cierta, dónde se construyó la Santa María, la más famosa de las tres carabelas, cuya propiedad se atribuye al ilustre Santoñés, pero podría haber sido los astilleros de Gama, en Escalante. ¡Gracias! Luego, el peregrino pasa por Noja, Quejo e Isla, antes de llegar al Faro de Ajo, el punto más septentrional de Cantabria. Por Ribamontán al mar, se llega entre Agua Azul y Prado Verde a Pedreña. En su real club de golf, se formaron estrellas que brillarían en otros mares, como Ramón Sota y Severiano Ballesteros. Pero es Lamar, la verdadera dueña de Pedreña, quien ha modelado los músculos de sus hombres, igual que los perfiles de su costa, a golpe de traineras y de oleaje. Santander, tú eres novia del mar. Así reciben los niños cantando al peregrino o al viajero, y Gerardo Diego, el mejor 27 de Santander, agrega... El aire aquí se bebe, y de tan fina, el agua naciente se respira. Hace mucho que Santander comenzó a ser bella. En el año 26 a.C., los romanos, tras derrotar por fin a los cántabros, fundaron aquí un puerto llamado Portus Victoriae. Pero el nombre de Santander se lo tendrían que ganar los del lugar con una bella historia. En el siglo III d.C., una barca de piedra que transportaba las reliquias de los mártires Emeterio y Celedonio, llegó milagrosamente a estas costas. En conmemoración de uno de estos santos, se construyó la abadía de San Emeterio unos cuantos años más tarde, Santander. En el siglo XIX, y con la popularidad de los llamados Baños de Ola, el barrio de El Sardinero crece en extensión y elegancia, y la antigua villa pesquera se transforma en ciudad comercial y señorial. El primer socio del club marítimo es el propio rey Alfonso XIII, abriendo el camino a Puerto Chico, el actual puerto deportivo. El primer socio del club marítimo es el propio rey Alfonso XIII, y el primer socio del club marítimo es el propio rey Alfonso XIII. El Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, es una combinación de elementos arquitectónicos franceses e ingleses. Fue un regalo que el pueblo de Santander hizo al monarca Alfonso XIII en 1912, pero no en caridad de rey, sino de ciudadano Alfonso, por lo que sería heredado por su hijo Juan a título privado, y nuevamente comprado al rey por el ayuntamiento de Santander. Fue símbolo del esplendor que la monarquía trajo a los paseos de Pereda y Pérez Galdós, y al sardinero, que se convirtieron en paseo de la fama de una nobleza, que podía presumir de haber hornado Santander con las más bellas mansiones, haciendo del veraneo del norte un sinónimo de buen gusto y elegancia. Música Música El peregrino queda muy impresionado por la fuerza telúrica del faro de Cabo Mayor, otro finisterre en el que la naturaleza enseña lecciones de humildad y grandeza a los humanos que se atreven a caminar hasta el puente del diablo. Música El peregrino que ha recorrido las sendas verdes del norte no ha caminado en vano. Dice Paulo Coello en su Peregrino a Compostela que no es necesario subir a una montaña para saber si es alta, pero este camino sí hay que recorrerlo, con las piernas o con el corazón, porque no hay que perder el norte, y al norte hay un camino. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, a donde el camino irá, a donde el camino irá. Yo voy cantando viajero, a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. La tarde cayendo está.